muy buenas familias cómo estamos bueno pues hoy vengo a enseñaros un par de cositas una de ellas para mí cuando la vi en la web ahora lo enseñaré es muy importante la vi bastante importante para llevarla en el coche es una herramienta de salvamento ojo y aparte tiene alguna utilidad más así que creo que os va a interesar bastante igual que yo en el momento que la vi me atrajo y digo esta para mí y luego unos accesorios que he comprado para el taladro de impacto la toneadora de impacto vamos a enseñarlo y a ver qué os parece bueno en primer lugar vengo a enseñaros esto y ya sabéis que tengo la tonidad de impacto y no tenía nada ningún accesorio preparado para ella porque el otro día usándola partir un prolongador como éste que tenía pero de los normales no sabía si así lo sabía pero no creía que iba a llegar a tal punto de que esto se iba a partir y bueno entonces ya sí que decidí de irme a buscarme un equipo pues más o menos que llevara a los accesorios que podíamos usar con ella y bueno pues ya estáis viendo lleva muchas puntas tol de casi todas las medidas y la de philly también aquí lleva otras cuantas es un equipo de 30 de 30 accesorios bueno por aquí lleva también para tornillos de cabeza hexagonal lleva de 10 de 8 y de 7 que son las más usadas aproximadamente y nada aquí otras puntitas un poco más largas pues nada esto buenísimo para poder trabajar con la tonidad de impacto y esto simplemente aunque las veamos tan delgadís tan finas pero están hechas de un material que esto ya no se parte bueno pues esto tiene poco más que enseñar aquí si lo necesitas un poco más largo pues el prolongador se le mete a este y punto a funcionar la verdad que es un equipito que vale bastante económico y la marca pues ya sabéis es puntera ahora mismo en estos momentos con lo cual me parece una compra bastante bastante buena y ya podemos trabajar con el atornillador sin ningún peligro de partir las puntas y bueno después de esto lo que sí que quería enseñaros porque esto sí que me parece una pasada fijaos vosotros lo estaréis viendo ahí me diréis anda pues eso es un barmechero del coche con sus dos puertos usb si vale pero esto es una herramienta de escape de emergencia o sea vamos a abrirla y os enseño las características que tiene y para lo que nos va a servir bueno pues mira este es el accesorio esto va conectado al mechero del coche y lleva dos cargadores usb de 2 y 2,4 amperios me parece que ahora con lo cual es un cargador rápido vale pero esa no es su única función lo que queda es más importante fijaos esto es una como bien por aquí una herramienta para emergencia para escape de emergencia fijaos como bien por aquí se llama stringer viene de estados unidos y lo trae aquí a españa exclusivamente la web industrial punto com que fue donde yo la encontré y bueno me parecía una herramienta increíble mira de momento esto pues claro lo llevamos conectado al mechero lo llevamos a un uso normal para cargar nuestro móvil o la tabla o cualquier accesorio que vaya conectado a usb hasta ahí perfecto pero ahora tiene otra función más veis la cuchillita esa que se ve ahí bueno pues esto es para que en caso de accidente y que nos quedemos atrapados en el coche con ella normalmente tú tienes el mechero aquí puedes echar mano de él y con ella puedes cortar perfectamente el cinturón de seguridad si es que se ha quedado que no puedes soltarlo por la postura que te ha quedado lo que sea con esa cuchilla puedes cortar el cinturón de seguridad perfectamente pero es que ahora lo siguiente que esto ya sea impresionante con esta puntera veis el movimiento que tiene le apretamos el cristal del coche y lo revienta con lo cual el cristal que tenemos al lado nuestro le damos con el aparatito lo partimos y podemos salir del coche rápidamente cortamos cinturón y salimos por el cristal y ahora bueno el cinturón no voy a cortar porque no he podido conseguir ninguno y el de mi coche no lo había cortado por supuesto pero sí que me he conseguido unos cristales que me ha mandado la web de industrial puntocom y vamos a hacer unas pruebas a ver cómo como lo partimos para que veáis y vamos a hacer una demostración para que veáis cómo se parten bueno mira aquí tenemos un cristal con bastante grosor creo que será de unos 4 milímetros aproximadamente y nada bueno voy a ponerme guantes y las gafas por si salta algún cristal que no tengamos ningún peligro pues mira esto es simplemente con esta puntera y con la mano lo cogemos le apretamos fijaos lo que hace con el cristal bueno pues yo he visto vídeos de esto en un coche hacerlo y hace exactamente lo mismo el cristal lo hace añico en un segundo con lo cual veo una herramienta bastante útil con con sus dos puertas usb que quien no lo lleva ya en el coche porque todos siempre estamos con el móvil en la mano y que si lo llevamos descargado y tal o sea que siempre lo vamos a estar usando para cargados de los móviles y tal y siempre llevamos a nuestro lado pues una herramienta en un momento dado puede hacer algo algo tan importante como salvarnos la vida por eso os la he traído porque he visto algo que lo veo tan sumamente pequeño y ordinario que lo podemos llevar en el coche tranquilamente y nos puede sacar de una ocasión pero vamos muy fácil pues aquí lo tenéis os dejaré el enlace abajo en la en la caja de comentarios para que le eche un vistazo por si alguno interesa y queréis comprarlo pues ya habéis visto el cristal lo coge y lo hace añico lleva en el momento que le apretamos sale una punta por aquí pasa casi no puede hacerlo sale una puntita por ahí y revienta totalmente los cristales lo hace polvo con lo cual pues nada decidme en los comentarios que os parece y yo para mí creo que era mi obligación de traerlo y que lo vierais por si alguno quiere llevarlo en el coche ya sabéis creo que algún día nos puede hacer falta ojalá que no no nos haga falta nunca pero si nos hace falta lo llevamos a mano y nos puede salvar la vida bueno familia pues esto es todo por hoy creo que una vez que lo vi de verdad me parecía imprescindible enseñaroslo por si alguno interesa yo lo compré al momento porque pues sí la verdad llevarlo en el coche tienes tu cargador con tus dos usb y lo más importante lo que haya repetido seguramente en el vídeo 20 veces que en un momento dado de un accidente o cualquier cosa de hecho me lo recordó porque un amigo mío no hace mucho tiempo le pasó el caso este estuvo una hora metido en el coche no porque quedó en un sitio que no lo veía nadie hasta que lo encontraron una hora después y quizás si hubiera tenido el aparato este quizás podía haber salido por la ventanilla porque era fácil la mano izquierda del golpe que llevó se la partió pero con la mano derecha podría haber cortado el cinturón haber roto el cristal y arrastrado como sea incluso haber salido del coche y casi seguro que hubiera antes lo hubieran podido encontrar o algo de eso entonces me parecía imprescindible cuando lo vi de hecho a él se lo he comentado se lo he dicho y porque fíjate qué cosita tan pequeña y nos puede salvar la vida en el momento y me parecía que tenía que traerlo a vosotros ya os he dicho imprescindible que supierais esto por mi parte aquí os lo dejamos por hoy espero que os haya gustado que os sirva de ayuda que si queréis abajo os dejaré el link de la web por si queréis verlo porque esto creo que lo tienen en exclusiva no más que esta web lo han importado de eeuu y creo que aquí en españa solamente lo venden ellos entonces os la dejo la web abajo por si queréis comprarlo y el maletín de milwaukee que me he pillado también para el impacto pues lo tendréis por ahí dentro hay un montón de herramientas es una web industrial y tiene un montón de herramientas y de cosas que os puede también gustar algo le podéis echar un vistazo y ya está pues nada chavales lo dicho nos vemos el viernes en el siguiente vídeo ¡Adiós!